Dice, dice el dueño del barrio, que si me sale la voz de Amanda Miguel me regala la pega Pero primero lo voy a hacer con Diego Verdaguer a ver que tal Que imagínate Diego Verdaguer en el escenario dice Mi buen corazón, yo que amo sopa por caer Te vuelves a enamorar Si siempre tiene su amor Amanda La otra, la otra No me desea traer, 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 traer Siempre Siempre No me desea traer, 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 traer Tienes, si siempre penas No me desea traer, 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 traer Tienes, si siempre penas 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 para todas las muchachas guapas, y el grito de las muchachas, que no se bañaron, gediotas, no, ahora sí se arreglaron, cabronas, ahí está bien bonito, a ver, ahí les va, y dice más o menos así, ese es el que dices que tu amor no se merece, el que te dice que tu intentas ocultarlo y ya lo puedes, el que piensas que te cae, el que te miente, el que buscas en tus noches de locura, que te llena de caricias, de ternura, que te lleva con un beso hasta la luna, y vuelas alto en sus brazos, tan alto, yo sé que nadie como él te enamoró, aunque no te haya dado más sabor, y sé que si pudieras tratarías de olvidarnos.